Ella es mamá, ella es estrella y es súper sexy, además una sonrisa divina. Gaby Estino, ¿cómo estás? Gracias, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, gracias por todo el apoyo que nos han dado. Estás en todos lados Gaby, quería saber, ¿cómo te sientes tú cuando te ves? Cuando te ves en la novela, ¿eres de esas actrices que por ahí son autocríticas y no soportan verse? Yo creo que todas las actrices, todos los actores nos criticamos muchísimo, a mí me gusta verme para corregir, para hacerlo cada día mejor, pero yo creo que no nos vemos mucho porque estamos todo el tiempo grabando, entonces no tenemos mucho tiempo, pero sí, sí me gusta, pero sí me autocritico, me autodestruyo, pero eso es importante para hacerlo mejor. Gaby Estino ¿Cuánto? ¿25 libras? Como un poquito más yo creo, bastante. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Como 30. ¿Te habías comido todas las arepas? Todo, pero me disfruté, me gocé en mi embarazo, al máximo lo gocé y pues no me arrepiento de haberme comido todo y ya. ¿Cuál es tu debilidad? Digo las arepas porque a mí me encanta. Los postres, los postres, wow, o sea yo puedo comer postres todo el día, no me importa. Y la bebé nació dulce dando postres. Sí, me encanta. Y ahora voy a aprovechar la entrevista para mi beneficio personal, no me da vergüenza. Se viene mi primera alfombra roja en mi vida, entonces voy a aprovechar que tengo aquí una chica que sale siempre en la lista de las mejor vestidas. Dame, ¿cuáles consejos me puedes dar para mi primera alfombra roja? Yo creo que lo más importante es tratar de verse elegante, bueno depende de la ocasión, de la alfombra, pero yo creo que lo clásico no falla. Entonces no sé, me gusta y pues que no me salgo mucho de la moda lo que me acomoda y sí, soy un poquito clásica, conservadora, pero al mismo tiempo pues sí sexy. Sí, entonces esa combinación es importante. ¿Tienes alguna pose? Porque yo veo algunas que hacen como del hombrito y la colita y así la foto, o sea voy estudiando todo para ver cómo salir. Con las manitos en la cintura, con uno solo, das vueltita para que te vean el vestido, etc. y ahí vas posando a los fotógrafos. Buenísimo, luego te cuento cómo me fue. Ok, ok.